En Yo Soy Pone la Salsa, Yoé Arroyo Buenas noches, Salsero, Catalina, Venaka Una tarde en la playa no se olvida, yo me fui para el mar con Catalina Es la tarde que más se presentía, pero mira que más te curaría El mar se llevó a Catalina, el mar se llevó a Catalina El mar se llevó plaza en día, el mar se llevó a Catalina Es que en mi sentida no miras a esta mar, Catalina Catalina, Catalina, Vida Pina Porque mira en la risa, le calzó la antiparina Porque mira que te siente para amar No me estás a chica, ay, ay Catalina, Catalina, ven, ven a la orilla Perfecta El mar se llevó a Catalina, el mar se llevó a Catalina Pero que malas te tenías, a mí se llevó a Catalina Catalina, porque mira que te siente para amar, Catalina Catalina, 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 Vida Pina Catalina, porque mira que te siente para amar, Catalina Catalina, porque si te termina que te marco Y toda la gente, con sabor, no te la hiere compadre Regresa, regresa, regresa a tu la vida Foster a Catalina en Alemania Que yo con sekarang y como te acerca hará No te acoguro qué te quiera No te acoguro ni a cualquier Desert No te acoguro ni me enteras standing Another Ven a perder Bajajajajajajajajajajaja Pero que mira, que pinta, pero que mira, que pida, que va Baja guida de mar, viva chita Amargada de la vida, tu despedida Baja guida de mar, viva chita Amargada de la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios me da la oportunidad Pero que mira, que pinta, pero que pinta, pero que pinta Baja guida de mar, viva chita Amargada de la vida, tu despedida Amargada de la vida, tu despedida Yo soy Muy bien